Intro Muy buenas punchas seguidores y punchas seguidoras Y bienvenidos a un nuevo video más para el canal sobre Inazuma Eleven The Scales of Ares Y si, no tiene sentido demorarlo más, es lo que estáis leyendo en el título Eric Eagle va a salir en Inazuma Eleven The Scales of Ares Resulta que es muy impactante, ¿vale? Ahora vamos con ello, vamos con la prueba que lo confirma Resulta que hace escasos días encontré el Twitter o la página de Twitter del animador oficial de una persona de level 5 Es decir, un tío que hace diseños de personajes de Inazuma y luego se han plasmado Es decir, es un tío que ha hecho diseños de personajes de Scales of Ares de a lo mejor marzo o junio Y el trailer salió en julio, o sea que perfectamente si hubiésemos encontrado el Twitter de esa persona Podríamos haberlo sabido Y claro, no sabemos cual era No lo puedo decir, ¿vale? Porque me reservo ese privilegio o ese secreto para mí Para que yo controle esa información y tal Así que no tendréis el Twitter de esta persona de descripción Pero vais a tener que creeros lo que os digo Y ya está, porque es que es así Aquí está el tuit Que confirma Lo que está en japonés Más o menos es Eric también aparecerá en Inazuma Eleven The Scales of Ares O bueno, es que realmente no pone eso O sea, realmente Inazuma Eleven The Scales of Ares no pone Pero en 2017 Y una exclamación Más todo lo que hay aquí Ahora veis esta imagen ampliada Confirma que Eric va a estar De hecho, podéis ver La significativa cantidad de me gustas y retuits Bastante gente O sea, sobre todo los japoneses Porque esto me he enterado yo Pero de rebote porque he encontrado la página O sea, ya sabéis que cuando me pongo a hurgar y a buscar Pues pasan estas cosas Y pasó esto Pero no Ahora en serio Rebuscando Esta imagen es del maldito 4 de enero de este año Mi cumpleaños Es bastante cantoso, ¿vale? Por una parte mi cumpleaños Pero bueno Llegamos un mes Y poco tarde Un mes y ocho días tarde Pero oye Nunca es tarde Si la dicha es buena El caso es Esta es la imagen en grande Eric Higel Va a estar en Inazuma Eleven The Scales of Ares Pero no porque lo diga yo O sea, es que cuando veáis Scales of Ares Vais a decir Puncho, es verdad Ese vídeo era verdad Igual que fue verdad el de la exclusiva de Raidark E igual que muchos otros que he ido acertando Y ya está O sea, esto no es porque yo lo digo Y es que es así No, no, no Es que esto está confirmado Está hecho por el animador Que repito Sabéis que en un tweet De Twitter, ¿vale? Más Esto es el mensaje La imagen Y las votaciones O bueno, votaciones O el apoyo Más arriba está el nombre Pero obviamente no lo puedo enseñar Porque quiero reservarme ese derecho Porque Vamos a ver Seamos inteligentes O Pensad como yo ¿Qué sentido tiene que os deje yo ahora mismo El Twitter de esta persona en la descripción? Cuando necesito que veáis mis vídeos O sea No tendría sentido Porque simplemente irías al Twitter de este Y ya está Pues ya está El tema muy simple, ¿vale? Las visitas me suenan Me suenan bastante Ya lo sabéis Pero bueno Aquí está Con esta imagen lo confirmamos Realmente no sé cómo habré hecho la miniatura Bastante curioso Pero ya os digo yo Que en ese mensaje pone algo De que Eric Eagle va a venir Las votaciones El apoyo lo confirma Y he traducido Alguna que otra respuesta a este tweet Y ya os digo yo Que es Eric O sea Es que va a volver Y ya está O sea Si no ¿Qué sentido tiene Hacer esto? Hola Voy a dibujar A Eric Eagle Con el Fénix Y voy a poner 2017 Para que la gente Yo que sé Se ponga a especular Pues no Porque repito Es el animador oficial Uno de ellos Y es un Es una persona bastante tocha Y bastante importante Así que Ahí está Realmente este vídeo Tampoco quería que durase mucho O sea No voy a alargarlo Más de lo que está Estos 5 minutos 4 son Es lo que hay Y ya está Quiero que me comentéis Quienes creéis Que van a salir Más Aparte de Eric Sobre todo También que me comentéis Si os gusta que salga Eric Y tal A mí no me disgusta Pero más o menos Me lo esperaba Porque en teoría Van a estar Silvia Y Bobby Toda esta peña Así que Eric De rebote Va a tener que estar Pero Eric estará Por otros motivos O sea Que esté Silvia A lo mejor es secundario A lo mejor estará Porque está en un equipo O cualquier cosa Puede ser ¿No? Puede ser Yo solo os vengo a decir Que Eric estará Al igual que os voy a decir Durante próximos días Más cosillas jugosas Que estoy investigando Y me está Me está Me está saliendo bien la jugada La cosa es Que esto es oficial O sea Esto no es ninguna Cosa rara No es ninguna filtración Vale Que la gente está muy Muy mofada Con las filtraciones Pero en realidad Lo de Inazobelengogalas Y filtrado Es verdad Pero bueno Aquí la peña Ya sabéis Quien se pica Ajos come Entonces Hasta aquí el vídeo Como siempre Si os ha gustado Podéis dejar un pequeño like Comentar Favoritos Suscribiros si estáis Y visitar A ver más vídeos De Inazoma11 De Skales of Ares Y un like Un like estaría bien ¿No? O sea Para esta primicia Yo creo que un like Gracias 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 por ese like O sea Gracias Guapo Guapa Y nos vemos En el próximo vídeo Que realmente no sé Cuando será Porque Tengo exámenes tochos Viniéndose Así que Es lo que hay Como siempre Juguemos al Fútbol Fútbol